¡Ay, chiquitita! Un saludo aquí desde México, Sarita, a todos ahí. ¡El muro de México! ¡Yee! ¡Cómo lo mueve, bueno! A todos, amigos, encallejeando, que acá desde México los queremos bastante, los estamos escuchando. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Qué? Hoy le voy a cambiar la cortina de fondo, porque quiero, no sé, como hacer algo un poco más mexicano. Claro, chiquitita. Sí, entonces nos vamos con esta cortina. A ver. Variachi loco, sí, señor. ¡Ay, qué lindo! Él tiene un movimiento muy sexy en sus caderas. Es algo muy peculiar. Opa, ¿qué? Ahora sí los van a cerrar. Ahora sí los van a cerrar. No, señor, no, pero bueno, continúe, por favor. Siguientito, queriendo estar muy pronto allá en Colombia. ¿Para qué quiere venir? Con mi banda de las botas puntudas, que la puntuda desde... La puntuda. La puntuda desde aquí hasta la boca narita, así que queremos estar muy pronto allá. Cantando todos mis éxitos, no nos falta sino un pequeño detalle tener éxitos, así que... Pero ya, ahí va, ahí va. Usted siempre nos canta una cancioncita al final y yo creo que tiene futuro. Seguro que sí, seguro que sí. Muy impresionado porque tengo amigos de Colombia que me cuentan cosas que hacen ustedes en Colombia que no me lo puedo creer. En serio, así es que acá con los colombianos particulares, como por ejemplo, ¿qué le han contado? Por ejemplo, me estaban contando el otro día, güey, que allá en Colombia empiezan a vender mercancía navideña desde septiembre. Y a veces desde antes, de como desde agosto empieza a llegar. Y es más, hay gente, así usted no lo crea, Moro, que deja durante todo el año las lucecitas solamente por la pereza de después volver a sacarlas y armarlas. Por empacar todo eso que es pereza. Sí, se quedan ahí, ahí todo. Pero sabe que mi mamá sí deja el pesebre en la mesa porque dice que eso es prosperidad. Salud, doña Betty. Eso, doña Betty. Sí, en serio. El pesebre. ¿Quién tiene que dejar el pesebre todo el año? Me dicen mis amigos acá que viven acá en... Y la Virgen también la dejan en la casa, sí. ¿Está bien? Sí, porque a la otra sí la mandó para Bogotá. Dicen que ustedes los colombianos lavan el piso con jabón rey para la buena suerte, con jabón rey. Sí, señor, con jabón azul. Sí, y el pelo también, para que brillen. Y a los perros también, a los perros, los gatos. Hablando de pelo, esta barba que tengo me pica, me pica y huele bien raro, ¿no? ¿Por qué? Esta barba se la debo al vello público, digo, al vello público que siempre está apoyándonos. Sí, chiquitita, sí, chiquitita. Me dicen que allá en Colombia cogen las toallas viejas, las toallas que ya no usan, las cogen de trapeadora. Le ponen el palo y las usan de trapeadora. Sí, es verdad. Totalmente cierto. Y le hacen un huequito en la mitad y entonces por ahí meten el palo de la escoba. Sí, o la corta uno en pedacitos chiquitos para hacer sacudidores. Sirven de limpiones. Eso. También, chiquitita. ¿Que en Colombia cuelgan bolsas de agua en los techos para alejar los moscos? En las tiendas. Sí, señor, y las palomas también las alejamos con eso. Funciona. ¿Usted ha alejado una paloma con una bolsita alguna vez de agua? Sí, son dos bolsitas que tengo. Estas son bolsitas de leche. Doña Leche. Ay, Dios mío. Pues siga, por favor. Que se creen deportistas porque salen a trotar con una camiseta vieja los fines de semana a la ciclovía. Sí. Camisetas de marcas de pintura. Sí, ferrepintura, si sale con esa barriga ya, tarotar. ¿De qué están hablando hoy, chiquitita? Hoy estamos hablando sobre la gente chismosa. La gente chismosa. Sí, señor. De la gente chismosa. ¿De qué chismes le han llegado a México, por ejemplo? Han llegado muchos chismes acá. Y quiero cantar una canción, mi nuevo éxito, sobre la gente chismosa. ¿Sobre los chismos? Eso. Hágale, hágale. Hágale, pues. Un saludo pasarita, pues su belleza me mengua. Si le gustan los chismosos, venga que yo sí le doy lengua. Un saludo para todos allá en Colombia. Los quiero. Y de mexicanos a mexicanos, porque aquí está Vicente Fernández con el rey. 8.54. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!